Desayunito de hoy, por aquí tenemos un par de tomates con sal, agitón polvo y pimienta negra, 300 ml de leche desnatada y unas gachitas de avena que llevan 100 gramos de copos de avena, agua, stevia, 180 gramos de claras de huevo y 20 gramos de caseína micelar sabor doble chocolate, mirad que buena pinta, esos son furtos rojos y eso es canela ceiland al fallo, así que nada, esto es el desayunito de hoy para empezar bien el fitness. Y aquí os enseño mi pre-entreno de hoy, aquí tenemos 8 gramos de citrulina malato, 2 gramos de creatina monohidrato y 600 miligramos de cafeína que hoy es el último entrenamiento antes de una semana de descarga y último entrenamiento de esta primera preparación de volumen, ahora os cuento o luego en este mismo vídeo y hay que darlo todo, así encima toca pierna, así que aquí tenéis 600 miligramos, realmente estoy pesando unos 81 kilos, ¿vale? Entonces, digamos que la 2 es óptima, es entre 3 a 6 miligramos, pero en ciertos casos, y cuando ya tienes cierta tolerancia, hasta 9 miligramos por kilo de peso corporal, si lo toleras bien, es una persona que tenga mucha excitabilidad del sistema nervioso y demás, puedes llegar a tolerarlos, ¿vale? Y esto ya os digo, son excepciones, pero 600 miligramazos de cafeína, vamos a petar el entreno hoy a muerte. Y esto sería el intraentreno, esto soy yo, con mi hermano, mi hermano mayor, y ese soy yo, ahí con el lunar, desde que me parió mi madre y me sacó mi madre por el... Pues eso, tenéis aquí el intraentreno, que son 30 gramos de ciclo de estrinas, 10 gramos de aminoácidos esenciales, sal marina ahí, un buen puñado ahí al fallo, para la deshidratación, y un poquito de artevia para regular la acidez. Así que nada, vamos al lío. Bueno, último entrenamiento de la semana, y desde que he vuelto con los vídeos, y os he ido enseñando todas las secciones de entrenamiento de la rutina actual, esta es la única rutina que no se había enseñado hasta ahora. Os voy a dejar una foto aquí, de cómo acabé, de cómo acabó la pierna, tras la última definición, esto fue en septiembre, octubre de 2019. Ahora ya hemos metido bastante carne, y a ver qué tal al final del volumen, y cuando se quemó de nuevo, cómo quedan las patitas de pollo. Última rutina de la semana, y de esta preparación que nos he enseñado, toca pierna, así que vamos a reventarlo. La preparación, esta primera preparación de volumen, que van a ser un total de dos, y era una preparación de 12 semanas, pero como todavía hay compuestos bioactivos en sangre, que suelen durar incluso una semana más, por vida media y demás, y me encontraba semi-bien, en el sentido de que podía todavía tirar alguna semanita más a máxima intensidad, y aprovechar esos comportos ahí bioactivos todavía, pues hemos considerado alargarla una semana más, con lo cual, 13 semanas de preparación, días de máxima intensidad. Reconozco que ha sido ya un poco comprometido, sobre todo no a nivel de sistema nervioso, que todavía lo llevo ahí, 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 no está tan frito, pero sí que sobre todo a nivel de estructura, el cuerpo ya se iba quejando bastante. Sin ir más lejos, me lleva como dos o tres días, con un dolor en las costillas, que parecía que me había roto literalmente. La semana pasada entrené pierna, cojo, que me llevé dos días, literalmente, cojo. Creo que por una mala aplicación, ahí en el glúteo, no sé, y acabo eso, cojo literalmente a la cadera. Bueno, hoy todavía tengo algo de moler, tía, pero bueno, es la última sesión, ya tocará descansar el finde, todo está bien, no hay ninguna rotura ni nada de eso, así que nada, vamos a verle caña, a dar lo mejor en esta rutina de pierna, y lo dicho, ya la semana que viene plantearemos una descarga, y ya luego os cuento lo que va a ser el planteamiento de cara a la próxima preparación. Pero mientras, día de pierna, y aquí no hay excusas. 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 ¡Suscríbete! 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 jodidamente destrozado hemos rematado bien esta preparación había una cosita que nos dije antes en cuanto a que ya se me empezaba a quejar la estructura y ahora también tema agarrotamientos a nivel muscular, o sea, igual estaba tan tranquilo, o estoy tan tranquilo en mi día a día y el bíceps se me monta el dorsal, cuando me adelanto así a coger algo incluso el abdomen, cualquier gerto así que levanto, se me agarrota entonces, es como que incluso yo por mí seguiría, porque además la fuerza sigue mejorando semana tras semana pero es como que, oye para un poco y descarga, que hay que saber escuchar al cuerpo y uno se cree muchas veces aquí el rey del mambo y luego pasan las cosas que pasan como mierdia en serio, entonces mejor parar un poquito la moto y ya luego, pues compensaremos y seguiremos progresando y de vez en cuando hay que saber cuando parar, y más después de una preparación con ciertos compuestos y demás que te suben muchísimo la fuerza pero al final, tu estructura sigue siendo natural, así que eso, ¿no? hay que tener cuidado y nada más, el té del trozado, creo que esta preparación la hemos rematado bastante bien ha sido un entreno muy, muy intenso así que vamos a reponer un poquito por aquí tenemos un batido de 30 gramos de portaina de concentrado de sodio de leche, sabor chocolate blanco y fresa y 20 de caseína micelar, sabor natillas y aparte 8 gramos de creatina monohidrato y sal al fallísimo, no, lo siguiente porque vaya deshidratación guapa 70 gramos de tortitas de arroz integral y un buen platanito, así que nada, vamos a comer algo y aquí os muestro mi comidita de hoy, por aquí tenemos pimiento verde, 100 gramos de arroz vaporizado porque se me ha caído en el boto de tomillo, todo con sal lógicamente, más aparte el tomillo en el arroz y en la pechuga de pollo que son 175 gramos, pues hay sal, cebollita molida y pimentón picante mi combo mágico estrella, un poquito de tomate triturado de entrante metemos piña que la acabo de sacar del congelador que la meto un ratito en lo que me haga la comida y queda brutal y de por tres, yogur natural desnatado cremoso, edulcorado con canal azahillan al fallísimo, por supuesto de suplementación, que no lo he dicho omega 3 en esta comida, una perla y en el desayuno, 2.500 unidades internacionales de vitamina D3 y hoy, toca ser un poco malos no por nada en especial sino simplemente porque hago una comida libre semanal y básicamente pues, ha caído hoy a veces hago algún plan es raro y hoy es uno de esos días en los que la hago tranquilamente en casa ¿y qué será? pues una señora pizza sí señor a mitad es formallo que va con varios quesos provolones, o hizo curado queso de cabra y esta que es americana que lleva carne de ternera bacon, salsa artica en grill en fin así que nada una pizza mediana y por aquí medio heladito de este no entero porque esto es medio litro es una salvajada pero sí que me meteré en medio de este que es mi helado favorito así que nada y de beber pues una coca cola cero cero para compensar calorías ya sabéis el coñac habrá que se lo crea y creedme que me cuesta dejarlo a la mitad porque es como que ya estés saciado peta porque peta es medio helado más la pizza pero dices te pones a comer te pones a comer te pones a comer y dices pues yo me lo comería entero pero no así que te vienes conmigo para que veáis pero que ya os digo o sea no os pasa eso que decís es que me lo comería entero no por nada sino porque estás ahí comiendo y es como que es tan palatable tan no sé tan agradable que dices pues yo me lo comería entero así que nada lo metemos ahí en el rincón de los helados ahí bien escuendido y adiós holis venga los del futuro han pasado tres días desde que grabé este vídeo que estás viendo no uno no dos tres así que bueno digo yo que ya va siendo hora de despedirlo así que poquito más que añadir simplemente os quería comentar un poquito en este vídeo cómo iba mi preparación actual mis pases de volumen y os quería mostrar un entreno pero en condiciones con todo detallado y quería que fuera el de pierna el último que ha sido del trojer todavía me estoy reponiendo y ha sido muy épico hemos rematado bien la preparación ahora estoy ya en plena semana de descarga de entrenamiento ya os iré contando el planteamiento de cara a cómo va a seguir evolucionando el volumen en futuros vídeos así que nada espero que os haya molado un vídeo un tanto diferente ya agarró un poco rollo más en blog que creo que también tocaba y sobre todo pues a los que nos gusta entrenar de verdad creo que también nos mola de vez en cuando que un vídeo así de entrenamiento potente también haya así que nada espero que lo hayáis disfrutado si te ha gustado el vídeo dale like comenta suscríbete si aún no lo estás que necesitamos seguir subiendo habremos subido en torno a unos 30 suscriptores desde que he vuelto a retomar el hilo del canal pero hace falta más queremos más o que pasa aquí así que nada proponerme temas en la caja de comentarios sobre los que queréis que hable en futuros vídeos y nada más espero que os haya gustado como digo así que muchísimas gracias por estar ahí como siempre a tope ortías